El lance a larga distancia, tremendo, el disparo por parte de Hank. Del BCN Los Best, buscanos somos los Mex, pa adentro meter presión, agarra te va a detener. Del BCN Los Best, buscanos somos los Mex, pa adentro meter presión, agarra te va a detener. Coge pa tu casa, seguimos en el novel, pululu y pa adentro, fácil sin comer cuento. Coge pa tu casa, seguimos en el novel, pululu y pa adentro, fácil sin comer cuento. Mario Quijote en el 8-9, no se esforza, el que la tiene, la tiene. Vamos por el oro, ustedes nos temen, vamos a ganar, aunque inviertan todos los bienes. Cinco estrellas, G-City, no están alécticos, se fueron killing. Roncan de leones, pero aruñan como Kiri. Me metí a tu canto vaquero y me siento chili. Estos gigantes, me salieron mini. Domino en tu cueva, roncan y estos son trini. Conquistamos a los indios y a los piratas, les dimos joría. Ganarle a los grises, esa vuelta muy sencilla. Del BCN Los Best, buscanos somos los Mex, pa adentro meter presión, agarra te va a detener. Coge pa tu casa, te dimos a Innovel, culo, culo y pa adentro, fácil sin comer cuento. Coge pa tu casa, te dimos a Innovel, culo, culo y pa adentro, fácil sin comer cuento. Snatch hits, baby.